De buena mañana vomito mis obras, la ceremonia del semen en tu boca Un corazón de oro en la mazmorra, todos me sobran Te vi en la cola de ese circo, bailando sola, sociedad mongola Modo hater con cuarenta, miles de cruces por mis ojos tenicienta A la cárcel por mis letras, justicia enferma Traemos el mal rollo, no hay problema Están pegando gritos en el maíz y se enopenta Hey yo, monarquías de edad media Yo con el pueblo y en la tierra como hierba Una mirada al sur lloraba todas mis tormentas Llego a las ciudades escuchándome Fui un viaje por tu mente, Julio Verne Cara en los versos rediniéndose Gané una vida, perdí la esencia de aquel hombre Somos yo y mis miedos, humo y cruedo Yo si te haría un doble bug y no tu novio feo Me elegían el primero en el recreo, bumpeo A ti te daban corte como al viña con kit queo No soy héroe, infierno como Dante Mairena en ese cante, titiriteros, comediantes Le hago miles de preguntas, juventud indiferente Amo a las personas, sudo de la gente Digo a los que sufro y yo me amo Digo a los que sufro y yo me amo Digo a los que sufro y yo me amo Entendí el capitalismo, ya no odio los lunes Escupiéndole mis miserias a un sure Están olfateando las huellas de donde estuve Sin trupe como sargento de hierro en esos clubes Morricón en estos cortes Ellos buscando bronca, yo samples en simple Colecciono baches en un baúl de mimbre Te odio a kilómetros pero nunca quise irme Tienes gestos de conciencia sobre mi propia muerte Juicio al mundo como un pájaro que no vuelve Yéndote bailar en sueños antes de conocerte Cuando la ópera no era pa' burgueses Pueblo y patria en esas líneas En la de los ojos, de esas camareras Bebiéndome de un trago el cansancio de sus ojos Pa' hacerlas eternas, pa' que partan sus cadenas Abren sus ventanas y un octubre rojo llega La revolución de las que dejaron de estar alerta Abandonándose al azar en silencio tras las rejas Esperando un milagro que no llega Me perdía la manera pero estaba en lo cierto Era el mejor de los tiempos, nadie me avisó Sonaba el claxon y volvíamos dentro Celdas de cuatro metros, saliendo como perros Digo a los que sufro el mío, era Digo a los que sufro el mío, era Digo a los que sufro el mío Digo a los que sufro el mío, por esta situación Digo a los que sufro el mío, por esta situación Digo a los que sufro el mío, por esta situación Digo a los que sufro el mío, por esta situación